El libro Fortaleza Mental en el Deporte de Pedro Jesús Jiménez Martín nos sumerge en un mundo donde la mente es tan importante como el cuerpo. A medida que los atletas se enfrentan a desafíos físicos y mentales, la resiliencia se convierte en un activo invaluable en el deporte y en la vida. Esta obra destaca la importancia de cultivar una fortaleza mental que trascienda las canchas y las pistas. Una de las lecciones fundamentales que encontramos en este libro es la capacidad de sobreponerse a la adversidad. El deporte, al igual que la vida, está lleno de obstáculos y derrotas potenciales. Sin embargo, la fortaleza mental nos enseña a ver estos momentos como oportunidades de crecimiento en lugar de fracasos. Aprendemos a levantarnos después de cada caída y a enfrentar los desafíos con determinación. La concentración es otra habilidad crucial que se aborda en esta obra. En el deporte, la atención plena y el enfoque son esenciales para un rendimiento óptimo. Estas habilidades no solo son aplicables a los atletas, sino que también pueden mejorar la productividad y la calidad de vida en general. Mantenerse enfocado en las metas y eliminar las distracciones es un aspecto clave de la fortaleza mental. Además, el libro nos recuerda la importancia de establecer metas claras y realistas. La determinación para alcanzar estas metas es lo que impulsa a los atletas y a las personas en general a esforzarse al máximo. La perseverancia y la autodisciplina son cualidades que se pueden desarrollar y que nos ayudarán a superar cualquier desafío que se presente. En resumen, fortaleza mental en el deporte nos enseña que la mente es una herramienta poderosa que puede llevarnos más allá de nuestras limitaciones físicas y emocionales. A través de la resiliencia, la concentración y la determinación, podemos forjar una mentalidad fuerte que nos permita triunfar en el deporte y en la vida cotidiana. Esta reflexión nos motiva a cultivar nuestra propia fortaleza mental para superar obstáculos y alcanzar nuestros sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!